Y el pasado domingo se disputó la novena fecha de la Liga Cañadense de Fútbol. El Clásico de San Jerónimo Sud se vivió en esta novena fecha en el Bosque Suizo. Se llevó los tres puntos el porvenir. Bueno, estuvimos dialogando nosotros con Federico Laurito, el entrenador del porbe, de cara a lo que fue el triunfo en el Clásico, pero principalmente también lo que va a ser el próximo domingo, en la fecha 10, que van a estar recibiendo a Neil Solboy de Cañada de Gómez. Mucho análisis no hay para hacer porque fue un partido muy aparte. El clima también jugó su pasada. La verdad que mucho viento. No pudimos nosotros como equipo desarrollarnos lo que veníamos jugando, lo que veníamos creando. Y lo considero que fue obviamente un partido positivo porque lo terminamos ganando, pero no me fui conforme con el rendimiento. Por eso no se pudo llevar a cabo como nosotros lo teníamos pensado quizás desde un principio. A pesar de eso pudimos encontrar algunos pasajes, buenas asociaciones, pero no me fui conforme con lo global. Yo creo que podríamos haber dado mucho más. Pero bueno, son clásicos. Siempre es importante ganar, siempre es mejor corregir ganando. Así que bueno, ahí vamos. Ya arrancamos de vuelta la segunda vuelta, ahora preparando el partido del domingo contra Newell. Volvemos a jugar de local después de un tiempito porque se sembró la cancha. Así que obviamente con buenas expectativas y bueno, esperando poder sumar la tres. Prácticamente somos un equipo nuevo. Es verdad que hay algunos jugadores que ya seguían del año anterior, pero llegaron muchos jugadores nuevos. Creo que el equipo está afianzado, está en crecimiento. Los partidos que nos tocó perder fueron buenos también. Así que en análisis general es muy bueno y esperando y con mucha expectativa seguir creciendo en esta segunda fase. Y sí, bueno, obviamente siempre tratamos de ser protagonistas en todos los partidos y obviamente el primer objetivo es clasificar a los play-off. Así que bueno, vamos por el buen camino. Gracias.